Tengo presente el momento, el sábado, en el cual me acerqué a despedir al Tero y tuve la posibilidad de darle un abrazo a Miguel Tierno y tengo presente ese momento de desconsuelo, de desconcierto y de golpe, ¿no? Como nos pasó a todos, imagino, en estos protagonistas que tengo frente de mí ahora, que fueron tan cercanos, tan compañeros de ruta y que ni siquiera alcanzaron a sobreponerse del golpe de sus 30 días, ¿no? Con la partida de Miguel. Así que los saludo y, bueno, les agradezco la visita. ¿Cómo les va? Hola, buen día, Fredo. Hola, buenito. Y sí, un segundo golpe que nos cuesta reponer el primero, ¿no? Lo primero que seguramente mucha gente quiere saber, que quiere saber o confirmar. ¿Qué pasó el viernes en el cuartel? El viernes teníamos una reunión programada que nos juntamos todos los meses de la Regional 3. Nos toca un mes en cada cuartel, en la cual se juntan los jefes y los presidentes. Se hacen dos reuniones. Por un lado, los jefes tratan problemas de ellos, un problema operativo, y los presidentes tratamos problemas de índole de manejo de institución y aprender en, pues hay presidentes nuevos, entonces preguntan cosas y nos tratamos de ayudar entre todos, ¿no? Para manejar la institución, que hoy en día nos exige muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, estaba todo previsto para eso, estábamos esperando que terminaran de llegar las delegaciones, estaba previsto ocho y media. Entonces, que hacemos una reunión y después una cena o... Claro, hacemos la reunión y después que terminen las dos reuniones, nos juntamos todos juntos y cenamos todos juntos y, bueno, se comparte un momento de caramadería, ¿viste? Y en ese momento, bueno, que faltaban las nueve y media, pues Alfredo estaba ansioso para empezar ocho y media, que nunca llegamos ocho y media. Porque no están todos. Claro, están todos. Se dice un horario, pero siempre llegamos una hora más tarde, por el tránsito. ¿Y en una hora de reunión después cenan o algo así? Lo que duele la reunión, una o dos horas. Bueno, podemos cenar las dos de la noche. Ah, bien, bien. Bueno, y va... Por el que hace el asado, ¿cómo se maneja? Y lo vamos regulando. Más o menos ya le decimos lo que tarda. Y ya cuando se está, se pasa, se corta y se viene a cenar, ¿no? Y bueno, en ese momento estaban llegando, faltaban dos cuarteles, y Alfredo llama a un presidente, que es de Estetán Suárez, que es el secretario de la Federación, para hacer una consulta que está en la parte legal, es él, lo lleva para la jefatura, y le estaba mostrando los papeles, se le cayó un papel, se agacha levantando, se dice, ah, después levantá, cuando se levanta, le agarró un dolor en la cabeza, se le cayó a él, y se descompuso ahí. Qué horrible. Como jefe, dentro de la jefatura. En una reunión de jefes. Y delante de todo, o sea, todos los jefes de la región, en el tres, que somos doce cuarteles. Qué terrible momento. Nunca sucedió, nunca nos pasó en ningún cuartel, siempre, bueno, viste, menes en una reunión. Y bueno, todos shockeados, tanto presidentes como jefes, que estábamos ahí en ese momento, y eso fue lo que me dio. Y para vos, amigos, mirá, yo, todos segundos, había estado con él, fuimos hasta la cocina a probar que todo esté bien. Yo le digo, bueno, yo me voy para arriba, dale su wiki, ya están todos. Dice, ya que ya subo. Le dice a uno de los chicos, pongan las empanadas a calentar, porque se hace una especie de, comen unas empanadas, sangue de migas, lo que sea, durante la reunión, y en ese momento que subo... ¿Y no te dijo la ensalada? Que si, no estaba condimentada la ensalada. Digo, digo, Alfredo, le acabo de comprar en lo de... ¿Le llamaban Alfredo? Sí. Yo sí. Pero a él le gustó, le dijeron entero, pero yo no, yo le decía a Alfredo, porque él era mi amigo, era... De hecho, sin desmercés a los chicos que quedan, pero era el único amigo que me quedaba de la edad mía, de la edad que... Claro, lo más cercano. De hecho, yo había entrado antes que él, después, bueno, yo me fui del cuartel y cuando volví, él ya tenía más años que yo por el hecho de... que yo me fui un montón de años. Entonces decías, subiste vos. Claro, yo subo, escucho... ¿Vos participás de esas reuniones? Era la primera vez que participábamos nosotros. Habíamos armado una mesa de cinco, él en el medio, y él iba a presentar a los jefes, igual nos conocemos, ¿no? Sí. Pero él iba a presentar a los jefes su jefatura, que era él, Silva, yo, Torres Diego y Casuliaga en el orden que te lo di. Estaba muy ansioso, muy contento. Él iba a presentar en ese momento a su jefatura, a los otros jefes, un acto formal, pero bueno, que también implica una movilización, una emoción. Para que se vayan conociendo, porque, viste, tenés que tener continuidad. Entonces se van sabiendo, porque por ahí no puede irle, ir a un arnés jefe, manda, y representa a Navarro igual como si fuera él. Claro, entonces vos, cuando vas a otro corte, él ya te conocen, no sé si te conocen, a mí sí me conocen, porque yo ya con Miguel Traboni, ya iba yo a esas reuniones. Y escucho por radio, ya que dicen un descompuesto, digo yo, le digo a Silva, voy a bajar, que no se me vayan los mozos, porque los mozos nosotros lo hacemos todos nosotros, ¿no es cierto? Digo que la salida esa, que no sabía qué salida era. Había dos salidas. Sí, sí, un incendio de vivienda y un choque en el acceso 41, 47. ¿A ti empezaron a llegar las delegaciones? Me bajo y cuando, no, el que se descompuso es el Tero, se descompuso. Entonces, vuelvo a subir, le digo, mira, mandale vos con la reunión, yo me voy a estar loco y tal, a ver cómo está. Yo pensé, realmente, pensé que le había superado la situación y un desmayo, una hipotínea, sí, le bajó la presión, un ferito y vamos. Y cuando llego al hospital, te voy a ser honesto, nunca vi trabajar tan bien, siempre trabajaba bien en el hospital, pero lo que hizo los enfermeros y el doctor de la Cruz por el Tero fue increíble. Se jugaron, se jugaron. Digo, yo estaba ahí, estábamos todos nosotros, nosotros mismos le hacíamos un masaje cardíaco, tuvimos 50 minutos, creo que fue algo así. ¿Y durante esos 50 minutos vos sentiste que se iba? En todo momento. De hecho, yo lo llamé a él y le digo, en reunión, le digo, loco, se nos va, se nos va. Yo no quería, pero, vos la verdad, los chicos quedaban ahí y yo se me salía porque era mi amigo el que se me estaba yendo y se me fue. Y después, bueno, obviamente, se suspendeó la reunión y... Sí, ya cuando recibo la noticia que me llama él, bueno, paso la noticia que había ofrecido y cuando bajaba, para abajo, estamos arriba, bueno, ya bajaban todos los jefes y, bueno, estábamos ahí. Qué terrible. Se suspende. No hay mucho. Para cuando nosotros entrábamos de... Estamos de cabecera. Estamos de cabecera y, bueno, en ese momento se ofreció el que nos entregaba la documentación que seguía en ello hasta fin de mes de cabecera, que es decir, cuando tenés un libro y todo lo otro te pasan novedades la cantidad de vehículos que tienen en el servicio o fuera de servicio. Es como concentrar la información de forma rotativa para... Es más, si vos tenés un siniestro, llaman que está de cabecera para que te consiga cisterna, autobomba o personal. Y, bueno, porque tú nos tocás todo este medio de nosotros. Claro, vos digas más, el que esté más cerca, el que tenga... Sí, sí. Vos me pediste una escalera. Bueno, la escalera tiene tal cuartel y lo tengo yo la mando. ¿Y eso lo hacía...? Lo hacen... En este momento en Navarro lo hacen. Sí, pero el Tero, Alfredo, ¿se ponía en el hombre eso también o...? No, no, no. Eso ya es... Eso es así. El encargado de semana que vos, el oficial de turno, si bien le preguntás a él... Sí, sí, obvio. A él había que preguntarle si él sí porque si yo sé lo que decía. Si no pasaba por él. Me gustaría que lo definieran de alguna manera en pocas palabras. Un loco lindo. Mi amigo. Un loco lindo. No dejaba nada librado a la sala. Estaba en todo. Quería estar en todo. Y estaba y con un compromiso. Alguien me dijo ayer que la municipalidad lo que se notaba era que él tenía un compromiso permanente. Pero que era mayor el compromiso cuando la dificultad era mayor. Claro. Y aquí no estaba. Sí, sí, así. O sea, un compromiso permanente. Ahora, si el problema era grave, el compromiso era mayor. Mira, te voy a contar una anécdota. En la última inundación grande de Navarro vino un helicóptero, ¿te acordás? Bueno, suben... Yo subí en uno, él después subió en otro. iba con la defensa civil y qué sé yo y le decía, bueno, mirá, acá hay 80 centímetros de agua. Allá hay un metro veinte de agua. Y el tipo lo miraba como diciendo, ¿y este loco cómo sabe que acá hay 80 centímetros, allá hay un metro y veinte y un metro acá? Y él dijo que un... Porque era un... Perceptivo total. Era un sabio. Él inventaba cualquier cosa. Era una mente esa privilegiada que estaba abandonada. Y dice, ¿cómo no lo vas a ver? Dice, yo cuento los galambres de arriba para abajo. Los galambres son de siete hilos y están a veinte centímetros. Veinte, cuarenta... Y el tipo dice, tiene razón, dice, era fácil de ahí, contaba lo de arriba nomás. Si no los veía, ya sabía que más de un metro cuarenta de agua había. Mirá que... Mirá que... Qué pavada, pero no era una pavada. Claro, claro. ¿Qué tendrías para decir, Juan Miguel? Bueno, he compartido muchas cosas con él, viajes, bueno, ahora, estando como jefe interino y como jefe, bueno, él estaba en la parte de protocolo en el federativo y ya como estaba a cargo de la jefatura y nosotros veíamos en las reuniones que participamos, ya él venía conmigo al escenario, ya no participaba del protocolo. Bueno, venía... venía bien, quería llevar todo adelante, decía, tenía todo el apoyo de la comisión directiva para que tenga la continuidad, y ir dejando formada una jefatura para cuando se retirara. ¿Él tenía previsto el retiro en algún momento? Tenía, decía, por ejemplo, en tal año... Y no, le quedó porque en dos años se tenía que retirar. A los 65 no tenemos que retirar. Así o sí. Entonces, bueno, era deformar y dejar el camino. No hace mucho tiempo que Luis Silva es el segundo jefe y ahora pasa a ser el jefe. Claro, sí. ¿Sea definitivo o es provisorio? No, y queda, ya queda. Es su... Ahora tengo que hacer reunión de comisión directiva y, bueno... Confirmarlo. Confirmarlo, un acta y buscar un segundo jefe y, bueno, se lo acompañen y que sigan. Y volver a... a informar al federal civil, bueno, tiene como jefe y... Yo me permití definir el número de posteo que hice como un gran servidor comunitario y me quedo con ese... con ese recuerdo. Les agradezco mucho la visita, los acompañamos mucho en este dolor tan grande y seguimos con la mano tendida para que sigamos el camino juntos. Quiero agradecer a Bomberos de MOL que Facundo Caballero se puso a disposición de nosotros en este suceso y, bueno, nos cubrió lo que es la ruta 41 en casos forestales y el sábado nos cubrió un evento que era la carrera de karting y se puso a disposición y, bueno, nos cubrió esa carrera bomberos de Roque Pérez y bomberos de Lobo que nos llevaron la guardia se había casos haciendo incendios acá. Así que, bueno, muy agradecido a todos ellos por esta situación. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Muchas gracias. Y sigamos juntos que tenemos que pelearla. Yo me involucro en ustedes, ustedes y nosotros entre todos tenemos que pelearla. Esto continúa. Esto continúa. Nosotros decíamos nos pasa algo a nosotros o cualquiera de nosotros tiene que seguir. Yo me permitía decirle hoy a la hija del Tero teniendo en cuenta que también he vivido lo que representa la situación de cuando uno de tus padres se va así abruptamente, ¿no? Es una sensación, estoy leyendo, una sensación terrible, un momento que nos presenta la vida y es la misma vida la que nos propone seguir adelante. Lo importante es eso y lo importante es resistir. Por eso acompañémonos todos en este proceso y tendámonos la mano abierta. Muchas gracias, chicos. No, gracias. Bomberos voluntarios de Navarro en 30 días perdió a dos jefes. Todos con bomberos siempre. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio 90.5 Desde Navarro. ¡Gracias!